La mujer sorprendida en adulterio estaba en pecado. En ningún momento del Evangelio se dice lo contrario. La ley de Moisés requería que la mujer fuera apedreada hasta la muerte por su ofensa. Jesús no dice lo contrario. Lo que dice es quizás más poderoso. Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Nadie se atreve a hacerlo. Todos en la multitud merecen ser castigados por sus pecados. En el fondo de sus corazones, todos lo saben. Todos saben que necesitan misericordia. Todos se van a casa. No se arrojan piedras. ¿Conozco a alguien cercano a mí que haya cometido un gran error? ¿Esa persona merece ser castigada? ¿Se debe hacer justicia? ¿O hay espacio para la misericordia? ¿Cómo practico misericordia con esa persona? ¿Cómo practico misericordia a diario? ¿Se debe hacer ofend 1919-1919-1919? ¿Puede una cre König. ¿Eso es un gran error. ¿Eso es un gran error.